Y comienza la batalla contra Guido. Los mataré lentamente. Calla. Los mataremos lentamente. Si Nate dijo la verdad, si lo que Nate dijo es verdad, todavía tienes tiempo. Tenemos tiempo. Podemos cambiar el mundo de vuelta. No será un tonto. ¡Ja, ja, ja! Nadie le dice a un dios qué hacer. Estoy siempre en lo correcto. Actuó bajo mi propio... Mi propia voluntad. ¿Qué? ¿Qué es lo que... ¿Qué son esas palabras que acabas de decir? Pondremos fin a todo esto de una vez. Y... Se escucha un silencio. Y listo. Uf, me quiroqué. Vamos acá a cambiar. ¡Electro! ¡Electro! ¡Blue Fire! ¡Y... ¡Ai! ¡Toma! ¡Primer golpe! ¡Oye! ¡Ai! ¡Electro! ¡Vamos a ver a qué es vulnerable Guido! ¡Toma! ¡Chipwade! ¡Blue Fire! ¡Toma! Y vamos a atacar Wim Flags María atacará con Kuzmor Electro Blue Fire Y Ice Bueno, no le afecta los ataques de Inferno Entonces, vamos a cambiar de persona Wim Flags Bueno, vamos a Electro Bueno, llegó el momento De cambiar de persona Ah, me equivoqué No, ese está en Jonathan Vamos a atacar con Wim Flags Y Mary cambiará a Wals Para así Curar A todo el grupo Electro O al menos tener más healer De los que hay Ice Y listo Cambio de persona Sí, sé que cambia el persona más débil que tiene Mary Pero esta cura Y encima es de su Arcana principal Así que Es mejor Ese no es Ese no es Ese es el mismo Persona Que Debilito a Algunos A todo el grupo En la batalla Contra Taimi Uy Eso esto Está peligroso Y vamos a A cambiar de estrategia Vamos a curar con Mary A ella misma Electro Kill hacia Alan Hacia Nate Y Cure Hacia Alana misma Nos vamos curando poco a poco Poquito a poquito Suave suavecito Ahora dos Atacarán Mientras que otros dos Empezarán a curar No es mal plan No es mal plan ¿No creen? ¡Go! Toma Toma Y ahí viene lo emocionante Después de tantas vueltas En el En el Deba Yuga Y todo eso Uy Eso Se ve peligroso Si más no me equivoco Este arcana Es de la Este personaje Es de la Alcarna Tower Persona Ese Ese Movimiento Death Por suerte Falla Mucho Para nuestra suerte Falla Mucho Y Atacamos Y ahora sí Habrán Tres que ataquen Y dos que curen Toma No vamos a cometer Esta vez no cometemos El error Que Hicimos En la batalla Contra Ese Salamino Salamino No Simplemente Cambiamos de persona Bueno Preferiblemente Preferiblemente A un Killer A un Killer Windflap Si Sé que ese No es El arcana Principal De Jonathan Pero Al menos Estaba A un Nivel Superior Al máximo De las Personas Que tiene Jonathan Bueno No están A sub Nivel Pero Bueno Este es De mayor Nivel Que hay Ingen 감agne Sigamos Atacando Esta vez no han causado daños Así que Esta bien Vamos a ver que hay aprendió un glasier al mejor no creen la cero aunque solamente es a una persona pero causará mucho más daño que hay y por mucho quiero decir mucho eternity la locura que mal bueno almen está bien saberlo una pelea de usuarios de personas blasmo toma Air Flight Nate recibió daño pero Mari lo curará vamos a usar Sonic Kill para Nate Electro para Guido Blue Fire y Glacier All y atacamos Mark ataca primero con su Blue Fire que causa poco daño bueno, después de todo es el personal más débil que tiene Mark bueno, es el personal más débil de todos los presentes que se esperaba y por cierto, casi la mayoría de los Justys son alados tienen forma son como hombres pájaros lo que acabo de notar ya nos van a a bloquear la curación bueno, no pasa nada Electro wow no, esto no puede ser soy un dios soy invencible algo está invadiendo mi cuerpo estúpido humano debería darte el poder que deseas pare wow y ahí viene la transformación de Guido que está pasando que demonios ha tomado fue tomado por su propia persona ahora soy super Guido wow cuando un personal lo traiciona a uno pero bueno vamos a seguir atacando con Sónico y vamos a curar no vamos a atacar con Eternity no aunque no mejor uso las mejor cambio de formación y coloco a Mari lejos para que pueda dar con sus flechas no vamos a atacar todos juntos Sónico Electro Blue Fire y Glacier All vamos a ver cómo va es ahora aún le causa daño Sony vamos a ver los ataques Sónicos cómo le da wow le causa mucho daño al super Guido Holy White toma esto bueno aguanta mucho el rayo vamos a atacar vamos a curar con Mari no vamos a atacar con Jonathan y vamos a curar con Mari a Alana Electro curar a Mark a él mismo y Alana ataca con Gas que lo volve con los healers bueno tal vez la batalla se prolongue pero al menos no estamos en un estado crítico no caeremos en un estado crítico y listo help bueno el hielo le causa poco daño Holy World bueno poco a poco pero le estamos dando algo salgo no creen ahora claro olvidé que Guido bloqueó la curación bueno nada más vamos a curar a Jonathan y que Matt cure a Alana gracias LOL a hermano no no vamos a ver si Matt puede curar a Alana o solamente bloquear curación solo le afecta a él K puede pasar los ataques son los que están causando mucho estrago parece que es en persona este super guido se está protegiendo pues vaya gol a curar y más será el único que no se puede curar pero bueno vamos a intentar con eternity electro y blue fire vamos a ver si por lo menos le causa algo de daño vamos a ver locura pero bueno no no lo cura le hace daño empezamos haciendo daño esa sería la otra y al final si hubiera un final malo por lo que he entendido por lo que quiero entender todo depende de las respuestas que se den toma vamos a curar comadie a mí no mejor vamos a que más se encargue de curar más bien anna y y ya está esta vez marie no se encargará de curar sino que se lo hará amar y a la nadie se les está actuando los ccp nos vamos a hacer gracerol el tanto electro como gracerol le está causando mucho daño bueno fue igual no no le afecta a nate por eso falló quien sabe ¡Gracias!